no se ve un hombre hermoso ya toma la hueá y habla con el chat pero pero que se dice cibernauta no chiver pero que si yo el chat no me va a hablar amor pero amor no me van a hablar por vos pero toma la hueá déjame pedirle la hueá y después voy a ir a hacer y después voy a decir que